Cosas del comer. Rubén, ¿qué ocurre? Pedías paso. Precio de la luz a día de hoy. ¿Qué tal, Jesús? Pues bueno, hoy, como siempre podríamos decir ya, desde que empezó junio, estamos pagando los consumidores más de 20 céntimos por cada kilovatio hora de media, a lo largo de todo el día. Y hace un año estaba entre 11 y 12, con lo cual el incremento es absolutamente descomunal, de en torno al 70%. Mañana tendremos ya los datos de la primera quincena de julio, y desde luego el tarifazo sigue y se endurece más este mes que el mes pasado. Y luego, por otro lado, no hay una reacción del Gobierno, más allá de esa bajada del IVA coyuntural durante unos meses que anunció, eso desde luego es un parche que no resuelve el problema de fondo. El Gobierno tiene que asumir que al sector eléctrico hay que recortarle margen de beneficio, que hay que cambiar las formas de fijar precios de la subasta, que hay que controlar los fraudes del sector eléctrico, porque estamos detectando estos días cómo algunas compañías han inflado, sobremanezca las ofertas del mercado libre y están teniendo precios descomunales, en comparación incluso con el semirregulado, con el que comentamos a diario. Así que este Gobierno, ya digo, tiene distintos ministerios con capacidad, con competencias para hacer cosas, el de transición ecológica, el de consumo, por ejemplo, también tendría mucho que hacer en lo que se refiere al control del fraude, y estamos esperando que nos contesten a lo que estamos reivindicando desde hace ya muchos meses. ¿Quieres contar un caso tremendo de cómo han cobrado a alguien lo que no debían, una eléctrica, un escándalo, por qué? Bueno, lo hemos resuelto hace unos días, un usuario de Sevilla recibe una factura de 4.400 euros, y no eran atrasos, eran dos meses de facturación. Le pretendían cobrar por ese periodo el equivalente a 31 veces lo que consume un usuario medio en España, y la eléctrica le decía que no había ningún error, que eso era lo que había consumido. Bueno, vino a nosotros, analizamos lógicamente la factura y lo que estaba haciendo la eléctrica, que era una barbaridad, reclamamos, y después de que nosotros intervinimos, ahí sí se dio cuenta ya, Endesa, de que había cometido un error, entre comillas, que al usuario no le quería reconocer, y le han anulado esos 4.000 y pico euros de cargos, pero no es el único caso que tenemos en España, esto es continuo, hay facturas infladas de las eléctricas por errores extraños que cometen, y hay usuarios que pagan, se aguantan, se quedan de brazos cruzados por el miedo al que le corten la luz. De forma muy concisa, casi con un dato, habéis hecho un estudio sobre la oferta con luz de discriminación horaria más cara, por eléctricas, por compañías, ¿cuál es la más cara? Bueno, pues este mes, Iberdrola, que el mes pasado veíamos ofertas que estaban por debajo del PVPC, pues este mes, a fecha de hoy, la oferta con discriminación horaria de Iberdrola está más de un 20% más cara que la que pagamos los consumidores que tenemos tarifas semirreguladas PVPC, o sea, con Iberdrola un usuario y medio paga más de 98 euros, frente a los 81 aproximadamente, que pagaba el mismo usuario y medio por las tarifas de Junda. Así que mucho cuidado con esos comerciales que nos llaman por teléfono diciéndonos que nos van a reducir la factura, porque en buena parte de los casos puede que ocurra justo lo contrario. Rubén Sánchez, Consumidores de Facua, gracias, buenas tardes.